Yo sé que mi joel ya no es un niño, pero todavía le falta madurar, sentar cabeza y yo como madre tengo que guiarlo. ¿Qué pasa, Charito? Ay, don Gilberto, mi joel está saliendo con una mujer mayor. Algo de eso me contó el Félix. Ah, qué bien enterado, la veo. Bueno, resulta que es la madre de Kimberly. También me lo dijo. Él pensó que era la hermana, pero no, era la mamá. Igual han salido en parejitas. Déjalo, pues. El joelito está experimentando lo que es salir con una mujer mayorcita. Además, es solo un paseo, Charito. Así es como empiezan las historias, don Gilberto. ¿Y qué es lo que te preocupa? Conociendo a mi hijo, pues, que se enrede, que se encandile, que se ilusione, que se enamore y que luego le rompan el corazón. Eso es lo que va a pasar, porque eso no va a durar. Creo que te estás adelantando mucho. ¿Por qué no esperas que él regrese y te cuente cómo le fue? Ay, usted cree que me va a contar. No lo critiques y gánate su confianza. Ay, don Gilberto. Bueno, gracias por su consejo, igual. Bueno, vuelvo a la bodeguita. Ya, don Gilberto. Creo que te iba a decir algo. ¿Qué cosa? Ya me olvide. No se preocupe. Luego conversamos. Tienes la sonrisa angelical, tan sencilla, tienda, encantadora. Ganarme su confianza. Como si fuera tan fácil. Félix. Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo, joven Cristóbal? Sí. Porque yo digo, si me saluda es por algo. Porque antes ni caso me hacía. Buenos días, joven Cristóbal. Nada. Buenas tardes, joven Cristóbal. Nada. Buenas noches, joven Cristóbal. Nada. Tampoco que juego eso. Te pido mil disculpas, Félix. ¿Cómo no me basta? Soy un poco distraído. Y creído también, ¿dí? No volverá a pasar, ¿sí? ¿Cuándo ya? ¿En qué le puedo ayudar? Eh, te quería preguntar, Félix. ¿Alguna vez has comprado ropa de segunda? Sí, he comprado ropa de segunda, de tercera, de cuarta, hasta de quinta he comprado. ¿Ah, sí? Ya. Acá prendo unas cositas. ¿Está vendiendo su ropa? ¡Shh! Félix. Un poco de discreción, por favor, ¿sí? Estoy pasando por una mala racha, ¿ya? Bueno. A ver, a ver. Ahí vas a encontrar polos, audífonos, zapatillas. Ya, ahí tú chequea todo con calma y vemos precios después, ¿ya? Ah, no, pues joven Cristóbal, ¿cómo es eso? Después uno mira, me gusta algo y no puedo comprar porque está muy caro, así no es. Tienes razón. Claro. Mejor póngale precio y después lo trae ya. Ya, perfecto. Perfecto. Por favor. Ahí vengo, ¿ya? ¿Feliz? Gracias. Ay, esta gente sobrada. Todo el que decirle no sabe nada de la pista. ¿Ya habrán regresado los sobrinos? ¿Qué van a regresar si se acaban de ir, compadre? Seguro acaban en una discoteca. Eh, y muchachos, ¿qué haciendo? Aquí calculando la distancia de la Tierra a Marte. Bueno, eso es relativo, depende de la posición de la Tierra y Marte con respecto al Sol. ¿En serio? Claro, algo me acuerdo del colegio. Yo no me acuerdo de nada. Yo tampoco. Oye, Coqui, más bien pasando a temas más picantes, ¿ya te enteraste? ¿De qué? Hoy le está saliendo con una tía. Ah, ¿y qué tan tía? La mamá de Kimberly. ¿Qué tal está? Un espectáculo. Sí, ¿y Charo sabe? Sí, y está Zadaza, no quiere saber nada de esa historia. Y nos resondró por apoyar a Joel para que salga con la tía. Joel ya tiene más de 30 años, ¿hasta cuándo lo va a seguir controlando? Voy a hablar con ella para hacerle entrar en razón. Es lo que te corresponde como esposo. Claro. Oye, ¿qué tal está esa mamá? ¿La quieres chequear? Mira, Joel nos pasó su Insta. Ah, bueno. Sí, es un voto de confianza. Sí, está bien, está bien. ¿Llegó Francesca? Francesca están aún no llegando. Voy a estar en mi habitación, que nadie me moleste. Y nada de murmullos. Cuidadito, ¿ah? Claro. El patrón está alterado, porque el patrón es un loquito que se molesta por todo y después se la agarra con el personal de servicio. ¡Ay, qué injusticia! Pues es hora de que sepas de una vez que la vida no es justa, ni aquí, ni en la China. Así que tus murmullos criticones, te los guardas para siempre. Punto, he dicho, punto final. ¿Qué iros, japonés? Este tarocazo. Mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo mal. Joel está saliendo con la mamá de Kimberly. ¿Qué cosa? Pero, ¿cómo va a ser? Sí, lo quise encarar, lo reclamé y me contestó horrible. Ya, ya, tranquila, tranquila. Ven, ven, ven. Tú sabes que a veces los hijos abusan del cariño de los padres. Me preocupa su futuro. No, sí, te entiendo, te entiendo. Pero, ¿no te parece que estás exagerando un poquito? ¿Dónde está la exageración? Bueno, Joel y es un adulto. Y esa mujer no es más. Pero, escúchate, por favor, ¿qué le puede pasar? Puede perder la cabeza. ¿Acaso no es lindo perder la cabeza por alguien? No quiero que lo hagan sufrir. Charo, esta es su primera salida. Nunca debió pasar. Joel necesita olvidar a Fernanda. Sí, pero no con una mamá. ¿Y qué pasa si esa mamá es un mujer o un... Perdón. Ah, no, 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 sí, ya lo puedo ver. Seguro que han estado indagando, averiguando, ya vieron fotitos y ya, check aprobada. No, no es así tampoco. Ah, ¿no? Sí, claro. Ni siquiera tuve tiempo de revisar los libros. Esto tiene que haber sido idea del panzón de Ronald Cross. Me detesta. Nunca estuvo de acuerdo con mi matrimonio con Francesca. Además, él le sugirió que nos casáramos con separación de bienes. Y ahora la auditoría. ¿Cómo lo saco del camino? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? Yo no tengo que vender mi ropa. Lo que yo tengo que hacer es hablar con mi papá y decirle que me dé una mente Francesca. Puede ser de que gane menos que Julie. Dije que nadie me molestara. Papá, perdón, pero es urgente. ¿Estás muriendo? No. Entonces no es urgente. Chao. Pero, papá... Dije que chao. ¡Suscríbete al canal!